Para ser feliz Para ser feliz El mejor que no te verá Así nadie me pregunta Así hago lo que quiera Así hago lo que quiera Para ser feliz Así me voy de fiesta Y merezco a otro día Así me voy de fiesta Y merezco a otro día Así me voy de fiesta Y merezco a otro día Ay, me quiero en el club Solera.com Yo lo quiero en el club Solera.com Yo lo quiero en el club Solera.com Yo lo quiero en el club Y solo lo que quiero es vacío Ay, me quedo en el club No, 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 no No, no, no No, 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 no